Banrural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Banrural. Nicolás, solo haciendo un paréntesis, hoy se tuvo la oportunidad y se realizó el sorteo de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Comunicación, no sé si tuviste la oportunidad de ver cómo miras el grupo. Es un grupo duro, ya todos los equipos que están ahí son equipos muy buenos contra los que vas a tener que pelear 90 minutos, como siempre. Pero creo que es una buena oportunidad para demostrar de lo que estamos hechos. Por ahí se topan con el Dinan, que también es un rival ahí que por ahí, me imagino que lo recuerdan bien, ¿verdad? Sí, tenemos una espinita clavada y estoy seguro que va a ser una buena oportunidad quitarnos eso. Mensaje a la afición crema para dedicar a esta Copa Centroamericana de CONCACAF. Que vayan al estado, que nos apoyen, que estamos para cosas grandes. Muchas gracias. ¡Gracias!